La actriz reveló un gran deseo Me encantaría volver a. La actriz reveló un gran deseo. Ella se consolidó en el mundo del espectáculo. Es mamá, actriz, cantante y ahora participa en el Bailando 2018. En los últimos años se convirtió en una de las preferidas por la prensa, ya sea por sus polémicas declaraciones al mostrarse a favor del aborto o por sus romances con varios personajes de la farándula. . Su nombre es Jimena Barón, la concursante del programa de Marcelo Tinelli divide su tiempo y se ocupa de combinar maternidad, trabajo y amor. . Actualmente se encuentra en pareja con su compañero del certamen de baile, Mauro Callaza. . A pesar de las fuertes críticas y de los rumores que sostienen que los tortolitos no durarán mucho tiempo, lo cierto es que Jimena parece entenderse con Mauro y por ahora el amor sigue firme. . . Pero eso no es todo, según la nota publicada por Premisiasia, la actriz y cantante habló sobre el especial pedido de su hijo Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. . Cabe recordar que el pequeño le pidió un hermanito y parece que el pedido del niño la dejó pensando. . . Es algo que tiró Morrison porque cada uno tiene sus pedidos y el enano está desesperado por tener un hermano, manifestó Barón a Chismoses. . Luego habló sobre su romance con el bailarín del 13 y se sinceró, con Mauro estamos en una etapa de noviazgo bella que no está bueno apurar me parece. . . . . . . .